A continuación, el profesor Raimundo nos va a comentar sobre redes aleatorias y sus características. Gracias, Joaquín. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Entre un nodo con otro, sí. Y bueno, aquí vamos a estar insistiendo en esta propiedad. Vamos a ir viendo por ahí algunas propiedades asociadas ya con estas medidas que el profesor Joaquín ya mencionó. Y bueno, pero por partes, entonces, ¿qué es una red aleatoria? Ya mencionamos por ahí su característica principal. Simplemente retomar y hablar un poquito más formalmente de la definición. Se trata de una red no dirigida, ya mencionaron por ahí, a diferencia de las redes dirigidas cuyas aristas, cuyos enlaces tienen una dirección o sentido. En las redes aleatorias, en las redes no dirigidas, no tenemos esta característica. Y por lo regular se le da el nombre de grafo o de red, simplemente. ¿Y qué característica tiene entonces esta red? Ahora sí le asociamos esa característica. La probabilidad de conexión de un nodo con otro nodo, sí. Y bueno, pensemos entonces intuitivamente en cómo crear una red aleatoria, sí. Supongan ustedes, entonces, piensen mentalmente que tienen un conjunto de nodos, sí, esparcidos en el espacio, ya sea sobre una superficie o igual en el espacio, si su imaginación así lo permite, sí. El segundo paso, sí, establezcamos un mecanismo para unirlas, sí. Esto es de que un nodo, por ejemplo, N sub 1 se conecte con N sub 2, por ejemplo, sí. Y repitamos N veces, ¿no? Este mecanismo, sí. Al final lo que nos va a dar es una red con características de ser aleatoria, sí. Una red tal como los que están viendo en pantalla, sí. Ahí tenemos tres tipos de redes, las tres son aleatorias. Y bueno, si lo pensamos de esta manera, en estas conexiones que se dan en forma independiente, en términos estadísticos, lo que vamos a tener es una forma muy parecida a las que nos muestran en la figura. Pero pasemos un poquito a ver las propiedades, ¿no? De las redes aleatorias, o al menos una de las principales, ¿no? Se dice que cuando una red en donde establecemos este mecanismo de enlazar un nodo con otro, es cuando el nodo, cuando el tamaño del, cuando el nodo, cuando el nodo y los enlaces o las aristas son demasiados grandes, se dice que, se dice que tenemos una red con un componente principal. Ese componente principal, por lo regular, al interior de la literatura, se conoce como componente gigante, ¿sí? Y nos habla de una red muy bien conectada, pero no por eso tenga nodos, no por eso puede tener nodos que no estén conectados, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo ya en los ejemplitos que vamos a ver en el logo. Y bueno, esa es la característica que se recupera de este tipo de redes. Y como propiedad, se rescata que cuando el tamaño de nodos y los enlaces es creciente, se dice que tiene una función de distribución de probabilidad semejante a una Poisson, ¿sí? Una Poisson, como estos que ven en los cursos de licenciatura, ¿sí? En este caso, tenemos K, sería la, 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 K es el número de enlaces, ¿no? Que pueden ocurrir. Y aquí en este caso, Z sería, Z sería el valor esperado, ¿no? De que ocurra este enlace, ¿no? De tal manera que esta función de probabilidad nos va a describir este, la probabilidad de que exista un enlace K veces, ¿sí? Entonces, en este sentido se dice que se distribuye como una función de distribución, distribución paso, ¿de acuerdo? Cuando N, número de nodos, y M, por ahí en la notación que está en la plataforma, y M, enlaces, tienden a infinito, tenemos este resultado, ¿sí? Ok, el siguiente, el tipo de red más representativo de esta familia de redes aleatorias, pues es el modelo, la red Erdo-Renji, ¿sí? El modelo de red Erdo-Renji fue estudiado exhaustivamente por dos matemáticos húngaros, ¿sí? Que gracias a ellos, pues lleva este nombre, ¿no? Paul Renji, este, por Erdo, perdón, Paul Erdos, y no me acuerdo el nombre del, del, no, no me acuerdo, ¿sí? De Renji, ¿sí? El apellido Renji, este, los dos eran matemáticos, y por ahí, por el año de 1959, 1960, pues, este, comenzaron, se dieron a la tarea de estudiar las propiedades matemáticas asociadas a este tipo de redes. Y, bueno, desde entonces, este modelo se le conoce como el modelo de red Erdo-Renji, ¿sí? Y, bueno, en NetLogo tenemos la fortuna de poder captar estas características y la forma en cómo se puede modelar, ¿sí? Entonces, esto, en NetLogo, en NetLogo, si entran a NetLogo, váyanse a la biblioteca de modelos, ¿sí? Después, elijan IAMB, luego capítulo 5, chapter 5, y posteriormente, este, elijan redes aleatorias, ¿ok? Entonces, ahí en la plataforma... En la plataforma está montado el modelo, si crees, lo vamos siguiendo ahí. Pero es una versión actualizada, es lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, hay dos formas en... Bueno, hay dos métodos que vienen en NetLogo, a partir de las cuales podemos generar redes aleatorias, ¿sí? Una es a partir de los enlaces o las aristas, ¿sí? Que por ahí viene como el método WIRE3. ¿Sí, Gustavo? WIRE3, ¿no? Así es. Y WIRE4 es generar las redes a partir de probabilidades, ¿de acuerdo? Y entonces podemos manipular los tres parámetros que ahí se encuentran. Hablamos del número de nodos, el número de enlaces y la probabilidad. A partir de estos controladores, podemos jugar a generar redes aleatorias, ¿ok? Y basta entonces que en un experimento establezcamos el número de aristas o número de enlaces y el número de nodos, ¿sí? Y la probabilidad dependiendo del método que se elija, ¿sí? Aquí vamos a mencionar estas dos formas, ¿sí? Que vienen en NetLogo, que realmente por ahí vienen cinco métodos, ¿sí? Nos referimos a los dos últimos, el método 3, el método 4, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y aquí entonces podemos ir manipulando, por ejemplo, en el primer método, es generar las redes aleatorias a partir de enlaces, ¿sí? Se establecen los puntos de partida de las condiciones iniciales para el número de aristas, número de nodos y número de aristas, ¿sí? Y se corre, ¿no? Y así comenzamos a generar. Pero como en el método Wire3, que es el método que se utiliza a partir de generar las redes, a partir de aristas, si hay pocas aristas, no generamos una red, ¿sí? Tendremos que aumentar, ¿no? La cantidad de aristas o de enlaces para ir generando la red, ¿sí? Y por ahí, Gustavo nos va a ayudar a manejar esa parte. Aumentamos el número de nodos a 50 o 77, como dice la actividad. Y son, ahora utilizamos, bueno, vamos a dejarlo en 100 aristas. Entonces, aquí estamos distribuyendo a los nodos con un layout o una distribución circular. Sí. Y aquí se ve cómo de manera aleatoria, pues se van conectando pares de nodos. Son 100 nodos, perdón, 77 nodos y 100 aristas o 100 ligas. Ahora, pero si utilizamos el método Erdos-Renji, que aquí los modelos son equivalentes. Este tiene diferentes formas de conexión, Wire1, 2, 3 y 4. Y el que están viendo en línea, tiene el modo de conexión 3 y 4. Pero la ventaja es que tiene una distribución de nodos de manera circular. Entonces, se puede visualizar de mejor manera. Entonces, aquí podemos establecer ya la probabilidad. Ahora, en lugar de establecer 100 ligas, pues vayamos a la probabilidad. Por ejemplo, 0.02. ¿Vamos? Y establecemos el algoritmo de Erdos-Renji. Entonces, aquí tenemos un componente, pero como decía el maestro Ray, pues una de las propiedades interesantes en las redes es el surgimiento de este componente gigante. Es decir, que todos los nodos están conectados entre sí. Y aquí podemos ver, como la probabilidad es muy baja de conexión, podemos ver agentes que no están conectados. Por ejemplo, estos de aquí a mi derecha. Esos no están conectados. Entonces, podríamos elevar el grado de conectividad, como muestra la actividad, a 0.20. Es decir, aquí tenemos 0.02, pues subámoslo a 0.20. Establecemos el algoritmo. Erdos-Renji. Y bueno, ahí lo tienen. Entonces, aquí tenemos el conteo de ligas que se genera, son 592. Si ustedes realizan su experimento bajando NetLogo y con las instrucciones que vienen acá de tomar este modelo, perdón, aquí, Random Networks, en esta dirección, pues aquí tenemos, como de manera informativa, el MaxDegree, el MaxDegree ya nos explicó, Joaquín, que es el grado máximo o el número de links que llegan hacia ese nodo, el MinDegree, el que no tiene nodos, o bueno, aquí en este caso no hay aristas, perdón, y el número de links. Entonces, regresemos acá. Y aquí, por lo que se ve, tendremos que sacar las medidas, pues no hay componentes aislados o no hay nodos aislados. Entonces, a partir de esta probabilidad, pues tendríamos ya un componente totalmente conectado o conexo. ¿Sería una red completa? Es una red, en cierto sentido, sí. ¿Y cómo hacemos una red completa? En teoría de gráfica, se les conoce como K a la N, o K subíndice N, donde N es el número de nodos, donde todos están conectados contra todos. Como se genera aquí en esta imagen, y tenemos algunas preguntas para ustedes. ¿Cómo generamos una red totalmente conectada? ¿Cuántas aristas tenemos para N nodos en general? Bueno, vayamos a la primera pregunta. ¿Cómo generamos una red totalmente conectada con este algoritmo? Exactamente. Diego Estrada, con Wired Improv, exacto, con probabilidad de conexión 1. 1, sí. Entonces, háganlo en su, en su script, pueden probarlo, establezcan Wired Improv en 1. ¿Qué significa? Que, pues vamos a establecer, cuando estamos parados en el nodo, va a establecer conexiones con todos los demás. Vamos a ponerlo aquí, 1. Número de nodos, vamos a bajarlo a 50. Y las más pequeñas son las más bonitas, ¿no? Sí, para que se vea, si no se va a ver. Claro, sí. Entonces, hacemos Setup AirDots Range. Bueno, aquí tenemos la estructura. A ver que se ve mejor vamos a bajarlo a, a 30. Setup AirDots Range. Aquí tenemos, todas las conexiones posibles, de todos los nodos, contra todos los nodos. Como es una estructura circular, nosotros los ordenamos de manera circular, pues visualmente es muy atractivo. Porque se forman ahí ciertos patrones. Pero esto es posible porque a nosotros nos interesa más una representación topológica, en lugar de una representación geográfica. que se forman en la representación geográfica. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas aristas tenemos para gráficas o redes de N nodos, en general? Vayamos por el principio. ¿Cuántas aristas tenemos para este caso con 50 nodos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? Por ahí hay una... 49, dicen. 49, 49 aristas. Bueno, por allá dijeron la respuesta. Diego. Y entonces, ¿pero por qué? Es decir, si nosotros estamos parados en un nodo, 2,499. A ver, ¿quién da más? ¿O quién da menos? ¿Cuántos nodos, Gus? ¿Con 50 nodos? Ya. Y queremos una red totalmente conectada. Entonces, ¿cuántas aristas hay? Hay otra respuesta. 2,450, 1,225. Ahí está. Pues ya lo dieron. Ya le dieron. Sí. Ya, ¿no? Sí. Muy bien, sí. ¿Alguien más? 1,222. Sí, así es. Es decir, si estamos parados en un nodo y vamos a empezar a conectar los demás nodos, entonces tenemos pues n-1 formas de escoger o de conectarnos. ¿No? Después nos paramos en el siguiente nodo pero ya tenemos una arista construida. Entonces tenemos n-2 formas y así sucesivamente. Cuando nos paramos en el último nodo pues ya va a estar totalmente conectado. Necesitamos que los nodos estén numerados. Pero como es una gráfica no dirigida es lo mismo ir de A a B que de B a A. Entonces pues lo dividimos entre 2, ¿no? Y por ahí ya habían dicho la respuesta, ¿no? n por n menos 1 entre 2 es nuestra fórmula para calcular el número de links. Los que no estén muy familiarizados con los términos de teoría de gráficas pues hagan la prueba. Multipliquen 50 por 49 y luego dividanlo entre 2 y les va a salir el número de links de esta parte. ¿Ok? Pero bueno, lo que necesitamos es con el algoritmo de Ardo Rengi ir construyendo estas redes de tal manera que pueda surgir un componente principal o un componente gigante. Como vimos en la serie de experimentos si ponemos una conexión muy, muy baja pues la gráfica o la red es disconexa. Entonces están aisladas sus componentes incluso muchos con grado de vértice cero. por ejemplo así, ¿no? Bueno, aquí pues digamos pues esta parte pero conforme vamos subiendo el número de links nos vamos obteniendo nuevas propiedades de tal manera que hay un umbral donde podemos decir que ya hay un componente principal, ¿no? y si sacamos la distribución como decía Ray del grado del vértice pues sigue una distribución Poisson pues como ya están preparados que pasen a las actividades Ray Sí, ¿no? Ya inspirados Exacto Si quieres continúe Tenemos estas actividades chicos la primera pregunta quienes ya han abierto el NetLogo pueden contestar la primera pregunta ¿Qué pasa con la distribución de la red y los grados de los nodos conforme aumenta el tamaño de la red conforme aumenta el número de nodos ¿Qué pasa? Se ve más fácil con el método Wire Wire 3 Voy a abrir este Este es el ejemplo de Random Network Sample es el que tiene encargado tiene los mismos componentes solo que aquí nosotros pues ya estamos graficando la distribución del grado de nodo Entonces pongamos un ejemplo con 100 nodos y veamos 1000 links entonces esas son las distribuciones que se van generando con un random simple y con probabilidad usando R2RENGY bueno aquí se tarda un poco porque son muchas muchos links 26000 pero su distribución de grado de nodo pues es este y vean la distribución que forma tiene se parece a una normal o a una poisson ¿no? a ver ahí tenemos este componente si ven pues estamos en el layout circular pero bueno si no nos importa mucho la posición de los nodos pues los podemos generar de manera aleatoria y es solamente una representación visual que en algunos momentos nos ayuda mucho a distinguir algunos patrones que surgen entre las conexiones regresamos a la pregunta esa es la BR ¿qué ocurre con el grado medio de la red conforme aumenta conforme aumenta ¿no? conforme ¿sí? aumenta aumenta el número de nodos ¿no? se mantiene constante aumenta o disminuye tiene que ver mucho con con el número de nodos ¿no? en un en un este en una red aleatoria ¿no? pueden aplicar esta formulita ¿no? dicen que a ver ¿qué dicen la ¿qué es el nodo medio? hay una formulita que dice que el grado del el grado medio de una red es igual a es igual a a P la probabilidad por N la cantidad de nodos menos uno ¿sí? y para que se den una idea este como es ¿no? el el grado medio de la red apliquen esa formulita y le dará esa la respuesta ¿no? al inciso B después dice con N igual a 100 y cantidad de nodos no cantidad de nodos igual a 100 y y aristas pongo aquí 200 la probabilidad igual a punto 20 dice que grafique la distribución de grado en el espacio K K K K K N P K ¿no? Ajá es S N P K sí sí como que hay que reflexionar un poquito ¿no? cómo hacer esta sí eh la última dice grafique la distribución cuando n es igual a 100 cantidad de nodos, aristas igual a 200, dice si se distribuye como una función de distribución, pues o por ahí Gustavo ya estuvo haciendo algunos ejercicios por ahí hay que especificar bien la respuesta hay una pregunta que por ahí se quitó y que me gustaría terminar con esa es ¿cuál es el el coeficiente de clustering de una red aleatoria y tiene mucho sentido porque vamos a ver, tiene que ver con el siguiente tema que son redes aleatorias dice que el coeficiente de clustering definido así tal como Joaquín lo expresó allá arriba es la media de los coeficientes de clustering de todos los nodos ¿no? y que tiene un valor dice menor o igual a uno ¿sí? y aquí entra lo interesante cuando son redes completas el coeficiente de clustering de esas redes es uno ¿sí? cuando son redes aleatorias dice que es uno entre n el número de nodos en el número de nodos ¿sí? y cuando son son redes complejas son casos que que no son ni redes complejas ni redes aleatorias sino que tiene sus particularidades ¿ok? bien entonces esto les será de utilidad ¿no? para el siguiente tema ¿no? cuando se hable de coeficientes de clustering de las redes complejas también bien las reflexiones finales sobre las redes aleatorias bien las redes aleatorias voy a retomar dos 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 ideas nada más pues es la forma en cómo se puede ir construyendo ¿no? uniendo cada par de nodos ¿no? en la cantidad de veces que uno quiera hasta que uno se arte ¿no? y así generar entonces una una red densa aleatoriamente ¿no? y bueno quedar ahí dejar de manifiesto que con pocos nodos y o con probabilidad muy baja no es susceptible ¿no? de de encontrar una red aleatoria pues este con todos estos elementos que se piden ¿no? ¿qué pasa cuando cuando la cantidad de nodos y los enlaces tienden a infinito? ¿sí? la otra idea con la cual quiero terminar es que el análisis de redes aleatorias al interior de los de las redes complejas pues solamente tienen un sentido analítico ¿sí? la mayoría de las redes que están allí en la naturaleza pues se trata de redes que son mundo pequeño o redes complejas ¿sí? entonces no guarda correspondencia con las redes que hay en la naturaleza pues con eso termino que hay en la naturaleza